Hola chicos,venidos a mi canal otra vez más. En este video estaremos convirtiendo el carro de mi mamá en el cuarto de mi bebé, Reborn, Noah. O sea, lo decidí hacer con Noah ya que pues las niñas tienen todo el cuarto completo, entonces yo le voy a hacer uno solito a Noah, pero en el carro de mi mamá. Uy, a ver cómo nos va a quedar. Y bueno, primero que todo les voy a mostrar lo que voy a ocupar para este video, o más bien dicho, lo que me voy a llevar para el carro para hacer este cuarto. Lo primero que vamos a ocupar es esta bolsa, que en esta bolsa vamos a llevarnos todo lo que necesitamos para hacer este cuarto. Ahí está Noah, belleza. Pero bueno, vamos a usar esta bolsita. Obviamente biberones, en este caso voy a estar llevando cuatro biberones. Entonces, me llevaré uno de estos, uno de estos, este y este otro. Muy bien, acá tenemos los cuatro biberones ya. Bueno, con estos biberones voy a dejar tres afuera por la razón que en uno de estos voy a echar leche de chocolate, jugo y leche. Bueno, nos estaremos llevando seis bodys, todavía tengo que ver cuáles. Voy a elegirlos y ahorita hablo con ustedes. Muy bien, aquí tenemos la ropa ya. Esto es lo que estaremos llevando para el carro, esta camisita. Que esto va con estos pantalones. O se supone que tendría que ir. Recuerden que Noah no tiene mucha ropa, entonces pues no puedo, no tengo. Recuerden que Noah no tiene mucha ropa, entonces no tengo mucho de dónde elegir. Pero bueno, tengo este otro body de patitos. Este azulito. Este anaranjadito que compramos en el video pasado. Si no lo han visto, chequeen el link ahí abajo, se los voy a dejar. Y este otro de cangrejito roque, me encanta. Y bueno, para eso, no sé qué hacen estas calcitas aquí. Le voy a echar estas calcetitas que van muy bien con este body rojo. Ah, también este pantaloncito. Y pues, obviamente, las calcetas verdes y las blancas que no pueden faltar. Entonces, esto irá como en el closet o algo así. Chicos, por poco olvido la pijama. También la pijama, que es la única que tiene. Triste, pero es realidad. Entonces, esta va a ser la pijamita. Y, obviamente, juguetes. Estaré llevando estos tres juguetitos. Este, este y este otro. Como pueden ver, ya estoy echando las cositas aquí. Esta sábana la vamos a ocupar de alfombra. Para que sea súper lindo el cuartito, el cuartito de carro. Muy bien, vamos a necesitar pañales. Me voy a llevar esto, que también lo compré en el video pasado. Trae cinco y pues está muy bien. Ya después, si necesitaríamos más, compraríamos más. Una pañalera. En este caso me voy a llevar esta. Que esta es especial para Noah. ¿Verdad que sí, Noah? Noah, Noah, Noah. De cama me voy a llevar esta almohada. Veanla ahí. Esta almohada. Y la vamos a cubrir con una sabana. Vamos a llevar esta sabanita. Vamos a llevar dos sabanas. No, vamos a llevar tres sabanas. Bueno, esta va a ser una de ellas. Ahorita busco las otras. Bueno, no encontré la otra sabanita de hombre. Entonces, nada más, vamos a estar llevando estas dos. Veo, ahí. Ponte ahí. Bueno, chicos. Es cierto que nos faltan muchísimas cosas más. Pero por ahorita nada más lo vamos a estar llevando esto. O sea, las cosas más grandes. Después, vamos a venir a traerlas más pequeñitas. Y bueno, ahorita también vamos a llevarnos unas cajas. Muy bien. Aquí tenemos las tres cajas que vamos a necesitar. Esta va a ser como para poner las cosas así como la comidita, la leche, el agüita. Esta, creo que esta va a ser como para la ropa o esta para la ropa. No sé, una de estas dos. Y la otra pues va a ser como para poner accesorios extras. Obviamente, estas cajas no se van a quedar así. Las vamos a forrar con papel de regalo. Acá tenemos el papel de regalo y pues las voy a estar forrando. Upsis, y vemos con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, pues ya está aquí pues limpio. No tan limpio. Tenemos que quitar esas botellas de ahí. Y pues... Sí, ahorita vamos a dejar las cosas. Es más, aquí están. Ahorita las subimos arriba. Obviamente, esto. Lo primero que vamos a hacer es sacar la sábana gigante que trajimos, que es esta. Espérenme, ahorita se las muestra. Vamos a poner esta sábana, pues, de alfombra, como dije. Y vamos a hacer eso primero. Bueno, chicos, he puesto la disque alfombra. No me quedó como yo esperaba que quedara. Pero, pues, peor es nada. Y bueno, voy a poner todo aquí. Voy a organizar todo. Y vuelvo con ustedes. Ya cuando me toque como la decoración, la vamos a llamar. Wow, genial. Solo esto me faltaba que se me caiera la agua en la sábana. Bueno, bueno, bueno. Ya vamos avanzando. Y, pues, aquí están las cositas que traje. Pues, esto es como que lo último que traje, pues, ustedes saben. Y, pues, esto fue lo que traje. Traje pañales. Y lo que sí se me olvidó fueron los wipes. Upsis. Pero, bueno, no pasa nada. Entonces, traje pañales. Traje talcos. Traje comidita. Es muy chistoso porque traje comida y no traje cuchara. Wow. Traje esto. La leche. Esto pa' los talcos. Traje. Ok, ahora sí. Leche de chocolate. Todo bien, todo bien, todo bien. Esto lo estaremos poniendo por aquí. Se estaba derramando un poco, pero, bueno. Y la leche, que a lo mejor se ve un poco amarilla, pero, pues, es leche. Nada más ahí aclarando. Y, eh, tampico. O sea, jugo. Y ya, por último, pues, le trajimos agua, obviamente, para hacerle el otro biberón, que tenemos uno vacío aquí, por esa razón. Y un platito. Chicos, ya terminé el cuarto, por fin. Literalmente me estoy muriendo del calor en este carro. No tengo nada abierto, ninguna ventana ni nada. Y, pues, me estoy muriendo del calor, pero esa es mi culpa. Pero, bueno, vamos a empezar por darles un tour, obviamente. Ya, por último, les muestro cómo se ve todo así, pues, de lejos o algo así. Pero, bueno, en este lado tenemos como la cocina, digamos. Porque aquí tenemos todos los biberones, leche con chocolate, leche normal, tampico. Un biberón suelto, por si hay que hacerle biberón, aparte, a Noah, que, por cierto, lo tenemos aquí a la par. Eh, agua. Hola, mosquitos. ¡Oh! ¡Ay, miren! Una mariquita. ¡Hola! Ok, ah, bueno. Acá tenemos esto, pues, papilla. Eh, leche. Acá tenemos un babero guindando. Aquí tenemos un platito y una cucharita que sí, la fui a traer. Y acá tenemos, ¿adiviné? ¡Una mesa! ¡Yay! Bueno, esta es la mesa y es donde comerá Noah. Por eso traje esta sabanita. Ya no tenía papel para forrarla como estos. Entonces me tocó poner una sabanita, pues, se ve muy bien, ¿no? Pero, bueno, para este lado. Este lado es mi favorito. Eh, como pueden ver, tenemos un gavetero personalizado. ¡Hola! Ok, pero bueno, vamos a empezar por aquí. Aquí tenemos la pañalera. En caso, pues, vamos a salir con Noah. Aquí tenemos un gavetero personalizado por mí. Eh, este es el gavetero. Quedó súper bonito. Mi mamá ayudó a hacerlo. Y ahí nada más abres aquí. Con esto lo abres. ¡Tarán! Está súper lindo. Acá tenemos, pues, la ropa de Noah. Y ahorita me di cuenta que sí tenía pañales aquí, chicos. Allá está. Otros. Bueno. Más. No pasa nada si hay más. Eh, acá tenemos toda la ropa. Tenemos una pijama, bodys, pantalones. Y aquí abajo. Pañales. Exactamente. Aquí arriba tenemos calcetas. Solo son tres pares. Eh, por este lado nos sirvió bastante estos huequitos que tiene la camioneta aquí. Porque podemos meter cosas. Y pues aquí metimos pañales, una brocha, talcos, juguetitos. Aquí tenemos un libro. Y aquí tenemos a Nah, que esta es la cama. Tiene vista para afuera. Como pueden ver. Súper nice. Y pues, eh, la cama de Noah es una almohada y una sábana. Y claro, le traje su peluchito. Toma. Qué cosita tan hermosa. Eh, Noah, de casualidad, ¿no quieres un juguito? Mira qué ricos. ¡Qué delicia! Esta leche de chocolate se hizo ya chucu-chucu. Pero ya, ahí está, mejor. Noah. Papi, mira. Toma, te voy a dar un poquito de jugo para que lo pruebes. Está riquísimo. Ay, sí, ay, ay, ok. Ay, se derramó un poco. Qué rico, está cierto. Te lo vamos a dar más tarde porque veo que ahorita más quieres mucho. Chicos, les quiero decir que estaré haciendo un 24 horas aquí en el carro con Noah. Ah, eso será el siguiente video, así que estén atentos. Así que suscríbanse para verlo y apachenle esa cosita a la campanita para que les notifique cuando yo suba un video. Y bueno, ahorita les muestro el cuarto así como de lejitos. Así es como... Ay, me soné la cabeza. Ay, no era mi pie. Así es como se ve de lejos. Está un poquito raro, pero tengo todo lo que necesito, entonces está bien. Y todo lo que necesito para las 24 horas, literalmente. Y bueno, chicos. Hello. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like, suscribirse a mi canal para ver videos como estos y haciendo ahí locuras. Y obviamente con mis bebés Reborns. ¿Verdad, Noah? Dile que se suscriban, Noah. Suscríbanse. Por favor. Ya lo escucharon. Suscríbanse. Y bueno. Bye, bye. Un gran besito. Adiós. No es eso. Notificator. No es eso. Gracias por ver el video